Gracias por ver el video 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 Amigos Gracias por ver el video Bye 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 ¡Gracias por ver! 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 y ahora la definición es así claro vamos a ver ¡Gracias! 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 Muchas gracias por sus aplausos. Vamos a continuar con la onda peruana, entonces. Otra vez que nos asesinen los tradicionalistas. Vamos a tener un palcecito jaranero en batería, ¿no? Bueno, no puedo ocultarlo, no puedo omitirlo, este tema ha sido inspirado en la lectura de un poema que hice hace 20 años más o menos, un poquito más tal vez, de época de los vecinos. Sí, con Gonzalo trabajamos hace muchos años musicalizando poemas y había mucho material dando vueltas que nunca salió, pero este tema se llama Casa Nueva, creo, es un poema de Marcela Robles Rey, la poetisa, pero lo bauticé, es una frase repetitiva, aquí se te quiere como a nadie. Es el nombre de Balsesito, vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, vamos a hacer algo más pop. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos con una de lobitos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.